La voluntad inmensa que doblega cualquier señal de cansancio caracteriza a los integrantes del pelotón de corte mecanizado de caña Marcial Jiménez del municipio gramense de Campechuela. Desde las primeras horas de cada mañana estos hombres protagonizan largas jornadas en las que derriban junto a sus máquinas cientos de toneladas de la gramínea que luego son enviadas al central Enidio Díaz, uno de los más eficientes del país en la última década. La tarea diaria del pelotón Marcial Jiménez es de 200 toneladas. El promedio se comporta de 200 a 200 y más toneladas cuando el tiempo lo permite. Cuando hacemos turnos largos tenemos jornadas de 300 hasta de 494 toneladas en las 12 horas, 14 horas de trabajo cuando estamos aquí. Nosotros el compromiso es de hacer las dos máquinas millonarias. Entre las fortalezas de este pelotón se encuentra la posibilidad de contar en sus filas con hombres no solo comprometidos con la tarea sino además experimentados como Ernesto Tamayo Martínez quien hace 28 zafras ostenta la condición de millonario. Nosotros hemos trabajado en este colectivo logrando tareas grandes de más de 495 toneladas en un turno de 12 horas y yo me he destacado en jornadas de más de 300 toneladas y año tras año busco la posibilidad de ser millonario en 90 días que me hago el plan. Nosotros hemos tenido escasez de algunos recursos pero siempre hemos trabajado con la mano del hombre buscando soluciones, cooperando en un colectivo y buscando que se cumpla la tarea. Así de entregados y dispuestos son estos hombres que cumplen a diario y con decoro una tarea descomunal y dan su apoyo a una contienda que solo dura unos pocos meses al año pero que resulta vital para la economía del país. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.